¿Por qué te fuiste vida mía? Dejándome tan solo, abandonado Sin tu presencia mi vida está acabando Solo he quedado, cuánto te extraño mi amor, cuánto te extraño Vivo esperando mi amor que un día regreses Yo solo le pido a Dios que tú vuelvas un día a mi lado Regresa pronto mi amor, regresa pronto Que siempre amor yo te estaré esperando Que solo Dios puede calmar este dolor Que está prendido aquí en mi corazón ¿Por qué te fuiste vida mía? Dejándome tan solo, abandonado Sin tu presencia mi vida está acabando Solo he quedado, cuánto te extraño mi amor, cuánto te extraño Yo solo le pido a Dios que tú vuelvas un día a mi lado Regresa pronto mi amor, regresa pronto Que siempre amor yo te estaré esperando Que solo Dios puede calmar este dolor Que está prendido aquí en mi corazón Yo solo le pido a Dios que tú vuelvas un día a mi lado Regresa pronto mi amor, regresa pronto Que siempre amor, regresa pronto mi amor Que siempre amor yo te estaré esperando Que solo Dios puede calmar este dolor Que está prendido aquí en mi corazón Que siempre amor, regresa pronto mi amor